La agencia antidrogas de Estados Unidos está ofreciendo hasta 10 millones de dólares por la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los chapitos, quienes aparecen entre los 10 narcotraficantes más buscados. En total son 7 los mexicanos que dominan la lista negra de la DEA, entre los que se encuentran Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, e Ismael Elmayo Zambada García del cártel del Pacífico.